Bienvenidos al vlog del día número 1 en nuestra capacitación de maquillaje de avanzado 3 en mi casa escuela Fotoposa. Esta vez tenemos la maleta más pesada que nunca, pero es que si algo aprendí de las capacitaciones anteriores es que detesto limitarme en las prácticas. Y esta vez nuestro pensum tiene cierta complejidad, así que en verdad cada ayuda cuenta. Pese a que me he vuelto más torpe que nunca. Después de salir del Zambil nos dirigimos a la academia y ahora sí, comenzamos con nuestra primera clase de la semana. Siempre comenzamos con recomendaciones de cosméticos y luego de brochas para después enfocarnos en la técnica, que en este caso sería un trabajo de sombras ahumado infinito. Básicamente esto tenemos que replicar, lo que nos lleva a la parte más divertida que es poner en práctica lo aprendido. Comenzamos con la técnica de cobertura alta en la que trabajamos por capas para ir cubriendo todas las imperfecciones que tenga la piel. Ya después podemos enfocarnos en el trabajo de ojos. Siento que esto fue lo más complicado del asunto porque básicamente cuando trabajas con sombras negras lo ideal sería hacerlo al revés porque de verdad que corregir una sombra negra sobre la piel es una pesadilla. Pero lo cierto es que sobrevivimos y este es nuestro resultado final. Si quieres la segunda parte, déjamelo en los comentarios y no te olvides de darle like. Bye.